¿Cómo se ha cambiado el periodismo? 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 ¿Cómo se ha cambiado el periodismo del país y también en el periódico? ¿Cómo se ha cambiado el periodismo? ¿Cómo se ha cambiado el periodismo? ¿Cómo se ha cambiado el periodismo? El vínculo entre la prensa y la radio es la palabra. Y la palabra es un mecanismo maravilloso, es el mayor invento de la humanidad. Sin la palabra no habrían sido posibles seguramente los demás inventos. Y la palabra es lo que nos une y lo que hay que cuidar. Y qué palabras utilizamos, con qué palabras transmitimos un mensaje, es importantísimo en estos tiempos. Si tiene dudas entre escoger un medio u otro, yo le aconsejaría que dejase que el medio le escoja a él. Que pruebe y será el medio el que le diga ven para acá. Bueno, la traducción literal sería audioamante, pero yo me quedo con radioescucha o incluso con la palabra escuchante, que es muy bonita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.